Bien amigos, buenos días, seguimos, seguimos, seguimos acá en Jiquilpan, para todos nuestros amigos que estaban preguntando qué va a pasar todavía con el mercado, pues bueno, se sigue esperando hasta este momento el dictamen de las 48 horas que se había pedido por parte de Protección Civil, que vengan a dictaminar peritos especializados, arquitectos, pues, con título de, con especialidad en estructuras, para ver si la estructura de, que data de la década de los cuarentas, fíjate, yo pensé que era, que era más nuevo el mercado, pero no, data de los años cuarentas este mercado Zaragoza, que dicho sea de paso a través de la página de la gente que se dedica a la historia de Jiquil, Michoacán, este, pues nos dio el dato ayer, nuestro amigo que estuvo escribiendo, de mil novecientos cuarentas, cuarenta, data este, este mercado Zaragoza, y bueno, se, se inauguró junto con, con esta esplanada, con, con la, con la plaza, con, con esta, con esta parte, y pues este mercado, eh, de alguna manera desde los años cuarentas, la única modificación que se hizo, pues bueno, fue ampliarse en la década, déjame ver, de los noventas, o sea, cincuenta años después, pues, imagínate el crecimiento de la ciudad cincuenta años después, y, pues fueron, eh, poniéndose puestecitos, eh, semifijos alrededor, y lo único que se hizo, fue en la administración de Francisco Monas y Pres, poner este techo, este techumbre, haciendo, eh, pues, lo ilegal, legal, tapando lo que era una calle, ampliándose un poquito, y robándose la vía allá en la, en la, en la Arteaga, y eso fue lo que pasó en, en, en aquella década de los noventas, hoy, noventas, dos mil, buenos días, dos mil, dos mil diez, dos mil veinte, pues le toca, justamente, al doctor Elías, yerno de esta generación de Francisco Mora, que le tocó, eh, ampliar el mercado, pues esta, esta tragedia del incendio en el mercado Zaragoza. Aquí la pregunta, se, seguirá siendo, si la estructura todavía nos dicen, y el dictamen, nos dicen, ¿saben qué? La estructura es segura, no se colapsará, no lo digo yo, lo tendrá que decir un perito, desde luego, haz, ¿qué vamos a hacer con el mercado? ¿Se va a reordenar? ¿Se va a reubicar? ¿Se va a hacer qué con este mercado? Esa es la pregunta que todos nos debemos de hacer, ¿qué rumbo le vamos a dar al mercado Zaragoza en Jiquilpan? ¿Queremos conservar esta estructura arquitectónica que, que, a ojos vistos, es insuficiente para los puestos de Jiquilpan? ¿Podemos hacer un mercado más moderno? ¿Habrá los recursos? ¿Buscaremos los recursos? ¿Nos uniremos para bajar recursos? Ahora, plantearemos, ¿todavía seguir teniendo un solo mercado en nuestra ciudad? Podríamos pensar en dos mercados, tres mercados, un mercado chico en el área más poblada, pudiera ser hacia el Cebetis, hacia el TEC, hacia el Infonavit, hacia el Seguro, hacia donde la, pues, obviamente, los arquitectos que van viendo el crecimiento de la ciudad, en este caso urbanística, pudieran estar diciendo, ¿qué es lo que vamos a hacer en Jiquilpan? Después, viene esa pregunta. Hoy, hoy, todavía está cerrado, todavía está cerrado, estará cerrado el mercado, más sin embargo, los comerciantes se están instalando en el espacio previsional que les dio el ayuntamiento, que es el estadio 18 de marzo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué preguntar esto? ¿Por qué cuestionas, Carlos? Bueno, pues, el domingo sabemos que se instala un tianguis aquí afuera. Que se instala un tianguis de los domingos, viene mucha gente, hay mucho movimiento, perfecto. Ahora, el tianguis de los viernes. El tianguis de los viernes equilibra un poquito el mercado. Y tú vienes un viernes y ves el mercado muy tranquilo. Puedes pasar por los pasillos sin tanta aglomeración. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Hacia dónde le vamos a dar rumbo a nuestra ciudad? Todo dependerá del dictamen que den los peritos y obviamente la firma, la firma de este perito, de este, no sé si sea un consorcio, sea una empresa, sea el gobierno mismo, pero este funcionario, funcionaria, arquitecto, arquitecta, uno, dos o tres, los que sean, pues, dictaminará la vida de este mercado Zaragoza. De ahí, se tomarán las decisiones de qué se va a hacer, si se tiene que demoler la estructura, si nomás se tiene que reparar. De 1940 te estamos hablando. Lo único que se hizo fue ampliarlo, por eso lo ves así. Y bueno, los quedó, pues, puestos más chicos, puestos más grandes, puestos como Dios les dio a entender a los arrendadores, a los, déjame buscar el término correcto, a los usuarios de este mercado municipal. Este mercado es del municipio, pertenece al municipio y te dan el uso del, del puesto, digamos, te dan la, la, la parte del puesto y ya tú lo vas arreglando, lo vas adaptando a tus necesidades. ¿Qué vamos a hacer? Buenos días. ¿Qué vamos a hacer con el, con el mercado? Pues, bueno, dependerá también de los recursos, dependerá de qué tanta capacidad de gestión. Obviamente, será un proyecto no para un año, será un proyecto no solamente para una administración. Y aquí, y aquí quiero poner, este, los puntos sobre la CIS. Después de que Francisco Mora Ciprés, expresidente municipal, ampliar el mercado, el sistema de cableado eléctrico no se terminó, amigos. Ayer te mostrábamos cómo arriba está la conexión, incluso todavía alcanzas a ver, mira, el alambrerío, el alambrejo, el, como le quieras llamar, de las conexiones, mira. Entonces, mientras no se arreglen las conexiones, mientras no se haga el tendido eléctrico como debe de ser, y arriba hay muchos tubos conduct, estos tubos por donde pasan y circulan los cables de manera más segura para que evitara algún, algún incendio, alguna situación. Pues bueno, están ahí, y quedó inconclusa esta obra. Cómo ha quedado inconclusa la plaza, cómo ha quedado inconclusa la avenida Las Palmas, cómo ha quedado inconclusa muchas cosas en Jiquilpa. Las piedras mágicas, todavía. Tenemos calles que no se han concluido. Entonces, con esta reflexión que quiero hacerte hoy, y que tú pongas en los comentarios, ¿Cuál será el rumbo que le demos a este mercado Zaragoza? ¿Cuál será? Y ojo, ¿eh? El tema no solamente compete a los locatarios, pues. El tema compete en temas de seguridad. A todos los que usamos, coexistimos, compramos en este mercado Zaragoza. Lo vemos, sí, se ven los cables, lo has puesto en los comentarios. Se ve en ocasiones lo insalubre que están los cables. Pero bueno, entendemos también la necesidad de trabajar. Y a veces callamos. Y ese callar, pues ha provocado que hoy estuviésemos a punto de no tener mercado. ¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer lo que sea necesario, amigos. Hay que hacer lo que sea necesario. No hay mal que por bien no venga, dice el dicho. Y déjame valerme de este dicho, porque sí, yo sé que ahorita venimos de la pandemia. Estamos todavía en una pandemia. Pero esta pandemia también nos ha enseñado a vender de manera diferente. Esta pandemia también nos ha enseñado a diversificar las formas de servicio que ofrecemos todos. No solamente Carlos Flores. Llevar los productos a la casa. Estar llevando desde la casa. Estar, este, y muchos ya comerciantes he visto que se retrajeron a sus casas. Y desde ahí están otra vez ofreciendo el servicio. Recuerda que durante la pandemia se cerró también el mercado. Pero ahora, ¿qué rumbo le queremos dar? No ahorita. No una visión de este mes. No una visión de que recuperes dos pesos que perdemos ahorita por no vender o por no venir a comprar. O por gastar más de gasolina para ir a otro lado a comprar. O sea, no, 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 quiero, quiero que, que llevarte esa visión de largo plazo. Esa visión con la que fue construido el mercado Zaragoza en la década de los cuarentas, amigos. Ni siquiera yo había nacido, ni siquiera tú que me estás viendo en este video, habías nacido. Década de los cuarentas, amigos. Nuestros padres, nuestros abuelos. Fueron los que hicieron este mercado. Fueron los que trabajaron en este mercado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué visión le vamos a dar? Y les vamos a dejar de legado ahorita que tenemos ese momento histórico. Tanto las autoridades y población civil y locatarios y todo. Todas las voces. No solamente la voz de Carlos Flores. Por eso en este video te invito a que te expreses y dejes ese. Ayer recogía en sus comentarios esa parte de querer decir vamos por un mercado nuevo, vamos por un mercado mejor. Hay que sumar, hay que poner, si es necesario poner un peso. Había escuchado comentarios incluso de paisanos. Venga, le entramos. Habrá que esperar. Por eso todavía no estamos haciendo colecta. Ayer me decían, oye, es que no, nomás los monedos están afectados. No, claro que no. Pero bueno, una cosa es la afectación de los locatarios que han perdido todo. Y otra cosa es todo el mercado per se. Es decir, todo el mercado pues. Desde el puesto más chico y los servicios subalternos al mercado Zaragoza. Así que el punto es hacia dónde le vamos a dar pensando en una visión de 40 años o más. No lo digo yo. Quiero que tú te expreses. Yo solamente te estoy poniendo un poquito de contexto. Desde cuándo está este mercado. Sí, va a haber afectaciones, claro. Pero ponte que si no se arregla, si no se hace de las instalaciones eléctricas nuevamente de manera correcta. La regulación de que los tanques de gas tienen que estar en un solo lado, en un solo nivel, en una sola estructura. La nivelación de que las condiciones eléctricas pues tienen que ser de manera segura. Que los cables tienen que ser subterráneos. Que se tiene que dar mantenimiento no solamente a tu puesto, sino también a la estructura del mercado. Porque bueno, son años y nadie le da nada. ¿Sí? Entonces, ¿hacia dónde le vamos a dar el rumbo al mercado? Yo veo y recojo los comentarios que leo y que me gusta leerte. Cada uno de los comentarios los leo. Algunos les pongo like, otros no. Pero todos los leo y esto es una gran comunidad que entre ustedes van fortaleciendo y van leyendo los comentarios también. Y los vas haciendo y tienes esa libertad de expresión. Igual. Yo no quiero expresarme hacia dónde. Yo nomás lo único que quiero plantearte hoy es. ¿Heredaste el puesto? Seguramente lo heredaste porque no creo que de los 40 hayas podido iniciar con el puesto tal cual está. Si heredaste el puesto, consideras que de la década de los 40 al 2020, 81 años pues, puede seguir igual este mercado. ¿Tiene que seguir igual? ¿Complicado? Sí. No va a ser un tema fácil. No es un tema fácil. En este momento no es un tema fácil ver a los comerciantes que están sacando su producto para tratar de venderlo en otro lado. Lo entendemos y lo comprendemos. Sin embargo, tenemos que pensar o tendríamos que pensar, si lo único que queremos es otra vez, pues nada más, le hacemos como que no pasó nada, limpiamos, pintamos y vámonos todo el mundo a trabajar. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Te tocó ser locatario en esta ocasión? Da tu punto de vista. ¿Hacia dónde vamos? ¿Consideras que tú tienes y estás trabajando en las condiciones perfectamente seguras? En este momento, en esta ocasión, quizás no te afectó tu puesto. Pero, y lo pongo así, si este incendio hubiera pasado en la administración pasada, se quema todo el mercado porque no teníamos ni siquiera carro, tanque de bomberos. Y con solamente unos minutos de una respuesta muy rápida de protección civil, se alcanzó a incendiar de esa manera. Imagínate nada más, otras condiciones que no tuviéramos bomberos. Por eso se pedía tanto. ¿Había un extintor? ¿Hay un extintor? No lo hay. Quizás si hubiera habido un extintor, la primera persona que vio el incendio hubiera podido rápido correr a apagarlo. Nos tocó esta generación, amigos, nos tocó esta generación, tú, yo, quien me esté viendo más adelante, quien nos estará viendo más adelante, el mismo presidente que le tocó esta generación, la hija del presidente que le tocó remodelar el mercado o ampliar esto o tratar de tapar un poquito. Pero se quedó así, en parche, no hubo continuidad, no hubo quien se preocupara, ahí están los tubos, inversiones, pues por lo menos son miles de pesos lo que están ahí invertidos. ¿Qué pasó? Nadie lo vio, nadie lo vio, nadie lo vio durante años, años y años. Administradores de mercado van, administradores de mercado vienen. Entonces, caray, es tiempo de podernos poner un poquito y tener que, por muy carácter que tengas, locatario de mercado, tenemos que prevalecer siempre el bien común. No puede estar tu puesto por encima del riesgo y de la seguridad de todos los jiquilpenses. Tenemos que pensar que tú, comerciante, vives de que todo jiquilpan venga a comprar aquí o una gran parte de jiquilpan. Tenemos que pensar que el gobierno ocupa darnos también seguridad para todos los jiquilpenses. Tenemos que pensar también que como usuario tienen que brindarme la mínima seguridad para todos. Se hizo el intento de este piso antiderrapante que, caray, tiene todo menos antiderrapante. ¿Qué fue lo que se pudo hacer? Bueno, pensemos entonces en no hacer parches. Pensemos entonces en ya no seguir haciendo parches. Que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Dependerá del dictamen y estamos todavía en algunas horas para que puedan venir los arquitectos y puedan dictaminar qué va a pasar con la estructura. Una estructura de los años cuarentas, de la década de los cuarentas. Imagínate nada más. ¿Qué va a pasar? Una estructura que soportó temperaturas extremas. Que, pues, viste las imágenes ayer. Los metales retorcidos. ¿Hacia dónde es el punto? Históricamente, estamos en esa oportunidad de ver qué rumbo le vamos a dar. Después del dictamen. Si el dictamen dice demoler, pues, se tendrá que demoler. Si el dictamen dice la estructura aguanta, pues, bueno, se tendrá que remozar, arreglar, reparar y hacer todo lo concerniente para poder estar trabajando y valorando. La labor, cualquiera que fuera, fuese, no es nada fácil. No es nada fácil. Implica mucho trabajo. Implica mucho esfuerzo. Implica muchas horas, hombre. Y implica muchos centavos. Muchos pesos, muchos dólares, muchos euros. La moneda que le quieras poner. No podemos solos. Eso me queda claro. Ni los locatarios solos pueden. Ni el gobierno solo puede. Ni un ser humano como tu servidor puede solo. Entonces, aquí es la suma de conjuntos. ¿Hacia dónde le vamos a dar de una vez? Vamos a seguir teniendo puestos de comida. Con carne cruda por un lado. Vamos a seguir teniendo verduras con carne. Carne de diferentes tipos mezclada. ¿Cómo vamos a estar ordenándonos? ¿Cómo vamos a estar trabajando? ¿Qué futuro queremos? Quizás sea el momento de esta pequeña pausa en el tiempo. Que la vida nos tocó vivir aquí. Nos tocó vivir aquí. Nos tocó coincidir. Para tu mala, buena o regular suerte. Este es el momento histórico que estamos viviendo. Y ante la historia ya está. Nuestros abuelos, nuestros padres, formaron y crearon un mercado que duró más de 50 años. Fíjate nada más qué visión. Formaron el mercado para más de 50 años. Tenían las comidas a un lado, tú lo recuerdas. Tenían las carnes por el otro. Tenían las cámaras de refrigeración por un lado. Tenían las frutas y verduras al interior. Por eso se ocupaba el espacio alto para que estuviera ventilado. Para que estuviera más fresco. ¿Mal construido? No, de ninguna manera. Una construcción excelente para la década en la que fue creada y pensada. Y sobre todo, ve los años y ve el tiempo que nos ha aguantado este mercado. Y que todavía aguantó. Debo de hablar en copretérito. Que todavía aguantó. ¿Ok? A pesar de un siniestro como el que vivió, aguantó. A pesar de las lluvias. A pesar de la falta de impermeabilizante. A pesar de administraciones buenas, administraciones malas. A pesar de todos los pesares. Aquí está en pie todavía Zaragoza. Aquí está. De pie. Desde la década de los 40. Hoy, tú que me estás viendo. Tú que eres locatario. Tú que eres concesionario de estos. Tú que eres usuario. Tú que eres gobernante. Tú que eres funcionario. Tú que fuiste ex funcionario. Pues bueno. Aquí nos ocupa la labor de todos. Todas. De manera incluyente. De manera integral. De manera. De escuchar todas las voces. De escuchar todos los sentires. De ver. Qué rumbo le vamos a hacer. Después de ese dictamen. Cómo vamos a sumarnos. Cómo vamos a apoyar. Desde luego. A los que han perdido todo. Desde luego. A los que se estarán. Cambiando. Como tú los ves. En este momento ahí van. Van para el estadio. Ya iremos allá. Hacerte el video. De cómo se están instalando. Les estamos dando. Poquita ventaja. Para que se puedan estar instalando. Hacia dónde le vamos a dar. A nuestro mercado. Se reconstruirá solamente. La parte central. No se hará nada. Solamente. Jugaremos. Hasta que haya un incendio mayor. Hasta que haya una. Desproporción mayor. O hasta que cueste una vida humana. La reflexión ahí está. Podrá gustarte. O podrá no gustarte. Eso es lo menos importante. Lo importante es saber. Qué vamos a hacer. Más allá del dictamen. ¿Cómo nos vamos a unir? Güeros. Morenos. Colorados. Rubios. Pelirrojos. Pelones. Con pelo. Sin pelo. Gordos. Flacos. Altos. Chaparritos. Todos los jiquilpenses. Pues. Y todas las jiquilpenses. Para sacar adelante. Este mercado. Estas 48 horas. Que se pidieron. Que quizás. Pueda ser. Por lo menos. No implica. Que sean. Exactamente. Las 48 horas. Pues implicará. Ese. Ese destino. Y ese futuro. De darle. A este mercado. Zaragoza. Hoy. Yo te invito. A que te expreses. Y que todas las voces. Sean escuchadas. Que la decisión. Sea. No solamente. Unilateral. Que sea. Consensada. Que sea. Buscada. Sin cuestiones políticas. Sin cuestiones partidistas. Hoy Elías. El doctor Elías Barajas Bautista. Presidente municipal. Tiene la oportunidad histórica. De subir este mercado. O de hundir este mercado. Así nos tocó. Así es la rifa del tigre. Así querían. Gobernar este pueblo. Así es. O yo. El diablista. Te invito. A que te expreses. Porque son diferentes servicios. Son diferentes voces. Son diferentes cuestiones. Cada uno tiene sus necesidades. Cada uno tiene. Sus. De alguna manera. Particularidades. Cada uno tendrá. Sus diferentes. Este. Cuestiones. Pero. Debemos de privilegiar. De privilegiar. Privilegiar. Todas las voces. El consenso. Aquí sí. De las mayorías. Había escuchado. Voces. Que decían. Que un gobernante. Gobierna. Con la mayoría. No amigos. En la democracia mexicana. Se gobierna. Con la. Mayoría relativa. Es decir. Con el que más votos. Saca. Más no significa. Que sea con el que más. La gente quiere. Es decir. Si tú sumas. Los partidos restantes. Los votos. De los partidos restantes. En algunos casos. Los partidos. Suman. Más los votos. De la ciudadanía. Que no participa. Son más. Los que no comentan. Los que no hacen. Que los que sí ejercen su voto. Entonces. Se gobierna. Con una mayoría relativa. No con una mayoría absoluta. Es diferente el caso. Hoy. Pues hoy hago esta reflexión. Porque nos tocó vivir. Nos tocó esa oportunidad. Histórica. Gobiernes. O hayas gobernado. La situación que haya pasado. Te aseguro. Y te garantizo. Que has venido a comprar este mercado. Que has venido a consumir. Que has visto quizás sus deficiencias. Y has visto. Las delicias que se preparan también. Más allá de todo esto. Pues los comerciantes. Tienen que seguir buscando ese sustento. Esa economía. Hoy por lo pronto. Ya las tortillerías están funcionando. Lo único que está cerrado. Es el mercado en sí. Ya sea el círculo. El mercado de seguridad. El mercado de seguridad solamente se ha traído a esta zona. Hay un solo ciclo. No se permite la entrada al núcleo interior. Solamente al exterior para sacar, mover, cambiar algunas cosas. Aquí debemos de pensar de manera colectiva. Quizás no te viste afectado. Quizás tienes un puesto. Y tu puesto sigue en pie. Sigue sin problemas. Aquí tenemos que pensar como un conjunto. Como todo el mercado. ¿Qué rumbo le van a dar? ¿Qué rumbo le vamos a dar? ¿Qué rumbo le va a dar? Dependiendo de dónde te haya tocado jugar en esta ocasión. ¿Eres comerciante? ¿Eres arrendatario? ¿Eres gobierno? ¿O eres sociedad? Esos tres puntos son claves para poder determinar qué rumbo le vamos a dar. La mayoría quiere un mercado nuevo. Los años que cueste hacerlo. Pero si no empezamos por el primer año. Nunca vamos a tener. Si no empezamos transformando desde el día uno. Pues nunca vamos a empezar ¿verdad? Sencillo. Empecemos y pongamos el primer año. En orden. En limpieza. En fin. En lo que se tenga que hacer. Que se haga. Y los miles o millones de pesos que cueste hacer. Que se haga. Una vez que se tenga ese consenso. Una vez que se tenga ese dictamen. Todas las voces. Todos los comentarios son importantes. Te invito a que te expreses. Independientemente. En qué situación te haya tocado estar. Quizás. Tus abuelos trabajaron en este lugar. Quizás. Tus padres trabajaron en este lugar. Y por otras cuestiones. A lo mejor tú tuviste que emigrar. Que hacer. Que volver. Y no tener que trabajar. Hoy la intención es. Buscar ese consenso. Y buscar esa unión. Que el problema no está sencillo de resolver. Cualquiera que fuese. El problema. Si hablamos de electricidad. Si hablamos de luz. Si hablamos de baños dignos. Si hablamos de baños que funcionen. Sábados y domingos. Para cuando la gente nos visita. Si queremos ser realmente un pueblo mágico. Y ofrecerle al turista. Ofrecerle a la gente que viene. Una calidad suprema. Una calidad extrema. Estoy seguro que te ha tocado también. Ir y visitar diferentes mercados. Y estoy seguro también. Que te tocó ver. Y vivir. En la transformación del mercado de Mazamitla. Estoy seguro. Que también estás viendo. La transformación del mercado en Zaguayo. A final de cuentas. No es comparativo con ninguna ciudad. Cada uno nos tocó vivir. En esta situación. En esta ciudad. Y hoy. Así son las ganas de querer trabajar. Así son las ganas de querer. Salir adelante. No es fácil. No será fácil. No hay una manera fácil amigos. Ojalá lo hubiera. Ojalá lo hubiera. Como los he dicho. No hay forma fácil. No hay forma. Que no requiera esfuerzo. Que no requiera trabajo. Que no requiera voluntad. Que no requiera. El que rompas esas sinergias de resistencia. Esa resistencia pues. Ese carácter de cada uno. Lidiar con el carácter de cada uno. Hasta con el carácter de Carlos Flores. No habrá tema fácil amigos. Hoy. Te quiero dejar aquí esta reflexión. Vamos a trasladarnos. Hasta. Donde se está instalando. De manera temporal. Algunos comerciantes. Como lo anunciaba ayer. El doctor Elías. Que les había dado esa. Esa posibilidad. De instalarse temporalmente. Si. Sigue el tiempo de lluvias. Acaba de dejar de llover. Todavía está húmedo. No hay tarea fácil. No lo hay. Para donde nos hagamos. La decisión. No es fácil. Lo único que yo. Trato de hacer en este video. Que espero haber logrado. El objetivo de comunicarles a ustedes. Es buscar. Y escuchar todas las voces. Y sumarnos en unión. La decisión que se vaya a tomar. Eso es todo. Amigos. Que tengas un excelente día. Te invito a compartir. Te invito a que nos. Sigas en nuestro siguiente video. Vamos hacia donde se están instalando. Los comerciantes en este momento. Te invito a que te quedes con nosotros. Y te invito a que te expreses. Cualquiera de las posiciones. Que te haya tocado jugar. Funcionario. Ok. Eres funcionario en este momento. No te preocupes. Dentro de tres. Dos años. Y vele restando los días. Ya no lo serás. Y estarás de este lado. Eres. Comerciante. Muy bien. Deja tu punto de vista. Heredaste el puesto. Lo compraste. Eres nuevo. Te aseguro que desde la década de los 40. Pues bueno. Pocos son los negocios que están. Y que han florecido. Desde esa década. El mercado. ¿Cómo se construyó? Pues bueno. Ve cómo estaba ordenado. Las comidas de un lado. La carne del otro. ¿Por qué? ¿Acaso eran mejores arquitectos antes que ahora? No. Aquí lo que ocupamos es ese consenso de todos. Porque a final de cuentas. Seas quien seas. Y tengas la posición social que tengas. Todos venimos aquí. Saludos amigos. Desde el mercado Zaragoza. Desde el mercado Zaragoza. Que aún. Después de la década de los 40. Desde la de. Debo decir mejor. Desde la década de los 40. Sigue en pie. Sigue imponente el coloso del mercado Zaragoza. Desde los 40. Pues. Hasta hoy. Aquí está. En pie. Y en lucha. Saludos. Saludos. Vámonos para allá. Te invito a que te quedes al siguiente video. Para que te enteres. Cómo va a estar el tema de los locatarios. Del mercado. Como te digo. No será tema fácil. De ninguna manera. Para donde te hagas. No es un tema fácil. Te invito a que te expreses. Y te invito a que compartas. Carlos Flores. Desde Jiquilpan, Michoacán. México para el mundo.